¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalline vamos a ver un nuevo episodio de este increíble juego bueno para mí es increíble así que nada vamos a continuar con nuestro entrenamiento duro del león o del tigre y intentar seguir mejorando los skills. Llevamos 30 episodios de Fighting Cloud y la verdad que no me arrepiento de ninguno de los difíciles que he hecho. Me he entretenido muchísimo y la verdad que si quiero seguir jugándolo sin terminarlo no me voy a arrepentir por ningún motivo voy a seguir dándole la verdad está muy bueno muy genial y aquí hay algo que aún no completo que es esto Dice... le dije que fuéramos al bar a ver si cambia su opinión como que todo lo que él quiere es como de cierto modo no hacer nada eso es como su... como que es lo único que quieren pero tampoco es que converse con él o sea digámoslo de alguna forma lo único que me dice... lo único que me dice es eso... que entrenar en la vida como que balancearse o... tener un entren... no sé... como que un balance en la vida y después tengo este motor acá al costado que él quiere reparar para su camión entonces el día de hoy me voy a dedicar solamente a eso voy a ver que si lo logro repararlo se lo juro que he intentado esto mucho mucho tiempo y nunca lo he logrado y lo que más quiero es entrenar con él pero... no he podido la verdad o sea... he estado golpeándole mucho rato el... el motor... nunca ha pasado nada voy 205 días imagínense pero... ni con todos los golpes del mundo lo he logrado y no lo logre y no lo logre y no lo logre entonces le invite nuevamente al barro gané plata raro vamos a intentar nuevamente otra pelea a este tipo a este tipo se le voy a ganar este tipo no es... consincante conmigo la verdad o sea... contra mi uno por otro no en algún momento me pidió que no reparara ese motor y nunca lo logre me gustaría saber como hacerlo me gustaría entonces... ya tengo 1029 y ya no me voy a bajar de esto entonces... ya me puedo despreocupar un poco de eso y empezar a entrenar para... mi agilidad que es lo que quiero entrenar hace mucho rato la verdad pero él me dice que el refrigerador está full y que no hay nada que pueda hacer voy a comer que es lo que comí mucho y que es lo que comí mucho y que es lo que comí mucho entonces ahora así no entrene fuerza voy a tener fuerza de 8 siempre que era lo que quería realmente así que eso ya está como completado la verdad y me parece genial agilidad si ya me puedo ir despreocupando de eso ahora me voy a dedicar solamente a la agilidad que se va a ser mi foco en este momento agilidad, 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 agilidad todo el rato agilidad por fin por fin después de mucho rato la agilidad en serio entonces me voy a ir al gimnasio y me voy a ir a entrenar agilidad tengo 500 dólares estoy tan mal de plata pero si puedo hacer el el entrenamiento para poder subir agilidad sería genial entonces voy a parar un rato esto porque no me da tanto y quiero ver lo que me dice este tipo no me dicen nada absolutamente nada entonces hay dos cosas que te dan agilidad 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 ah pero tengo otra maquina que da ventaja agilidad 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 que me costó ganarle mucho rato en serio que me demoré como muchísimo jo 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 me va a ganar algo pero le pegué dos buenos cortes dos buenisimos y gane plata nuevamente yo no se como gane plata con con roi en serio no se les decía esta maquina igual me da agilidad me da 15% mas agilidad creo cuando la compre decía eso la compre hace mucho tiempo si quiere debería de servir esta por lo menos si va a servir completamente es solamente agilidad y aquí igual gané plata le pagaron buena plata no es que me hayan pagado poca plata no es que esto me da de todo un poco pero igual me da estilidad igual es útil lo más probable es que lo más probable es que esto me baje pero me bajo poco no me bajo tanto esto no es que estornudar tengo otra pelea tengo poca vida Voy a revisar bien, ahora tengo mucha agilidad bien, osea no mucha pero tengo mas agilidad Y eso me va a ayudar bastante, en serio que si, ya quería revisar bien, porque esto de que no puedo hacer, ya no puedo hacer que, ya no puedo hacer que, ya no puedo hacer que Esto hace claro que pegue más repeticiones, entonces tengo solamente dos golpes o dos ataques, pero hago más repeticiones, gane y gane 10 puntos, que no está nada más. Por ahora seguir entrenando porque tengo todo a full, la agilidad, no voy a centrar en eso. Mayor agilidad, mayor calidad de movimiento, entonces eso me va a hacer entrenar, o sea pegar más rápido, ese va a ser mi foco de entrenamiento en este momento, como ya la fuerza no va a bajar de 8, no es algo que me preocupe tanto. Gracias. 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 A lo mejor debería de curarme con el viejo. Pelea como un bolo ideal Si es que tengo una pelea me va a curar que lo vigilo yo creo Así que nada chicos ya me voy a ir despidiendo, se me pasa la hora muy rápido Ya saben suscríbanse al canal de la carrera, déjenme like y suscríbete, comenten bajo el Saben que abajo me va a dar el link que dice unete al equipo, le hacen clic, los va a llegar directamente a TGN y desde ahí van a poder comunicarse con ellos Y ver si es que quedan chicos, si es que quedaran ya saben no firmen el contrato inmediatamente Asegúrense de firmar algo que les convenga Y más que todo eso chicos, voy a entrenar un ratito más y ya terminamos este video Si me toca pelea voy a llenar mi vida en serio que sí, voy a pagar los 70 Voy a probar lo de Roy nuevamente que me causó curiosidad Me gané Me gané plata no sé por qué No soy de nuevo de Roy, voy a hacer lo último que voy a hacer Vamos a salvar una vez más No tan seguido me dice Me dice que necesito balance en mi vida Que lo único que hago es hablar de entrenamiento Lo más probable es que si, lo único que hago es hablar de entrenamiento, pero lo necesito Voy a apagarle a este señor 70 Y eso va a ser todo por hoy Así que eso chicos, nos vemos en un próximo episodio de Winz POR fewer POR SERVICE hing condemnation A 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 Excel A A A A A A A A Gracias por ver el video.